La razón número 3 de nuestro podio para venir a la Carolina es para la perdiz. Qué mejor final para este ave que terminar como base de platos tan sabrosos como las judías con perdiz o el paté. Los que vayan por la A4 saben que es ley de obligado cumplimiento detenerse en orellana para degustarla. Y es que son muchos años cocinándola. Bienvenida a Orellana a Perdiz, soy Tila Orellana y le vamos a enseñar algunas de las recetas más representativas de nuestra casa. Todo esto es con perdiz. Este por ejemplo es una de las últimas incorporaciones que son las roquetas a base de perdiz. Las judías con perdiz, las perdiz en escabeche, las perdiz en estofado y que tradicionalmente junto con el paté de perdiz todas las noches buenas degustan su majestad de los reyes. ¿Por qué es tan famosa la perdiz? Pues no te sabría decir muy bien, pero bueno yo creo que parte de los culpables pues también quizás seamos nosotros que llevamos desde el año 48 pues cocinando para los clientes que atravesaban la antigua Nacional Cuarta y hoy Autovía Andalucía. Y podemos decir que tenemos clientes en tercera generación como nosotros. Todo está buenísimo. Otra cosa es lo que opina la perdiz. Pues me imagino que no estará tan encantada porque claro contra más gente las degusta más gente las requiere. Con lo cual, pero por otro lado, bueno pues deja muy bien a su especie. Enséñanos una de tus recetas. Os presento a David, uno de nuestros cocineros y el plato que vamos a presentar es una ensalada de perdiz. Los ingredientes que lleva son los siguientes. Distintas bases de lechuga, luego también lleva una base de aguacate, de manzana, pimiento, la base de perdiz en escabeche. Luego se le echa el escabeche por encima y luego veía como con la funcina la salsa rosa. Y el plato se remata con una salsa rosa que hacemos aquí en la casa y que le da la apariencia ya de plato terminado.